Aquellos que nos vinieron a ver, ahora, con sentimiento, con el corazón en la mano, dice Yo te quiero mi vida, Claudia es mi amor Yo te quiero mi vida, Claudia es mi amor Siento en el corazón, suena la patada Siento en el corazón, lo digo con amor Échale la patada, acércate, porque yo te sigo amada Siento en el corazón, suena la patada, acércate a mí Yo te quiero decir, yo no pico para que yo te sigo amada La patada, acércate a mí, yo no pico para que yo te sigo amada Levanten la mano, aquellos que la escuchan en su chamba, la mano arriba Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Échale papá Corazón la dolorido, de la noche a la mañana Ya no me accederá Para mí, para mí, para mí, para mí, yo no pico para que yo te sigo amada En la puerta de tu casa Ya no me accederá Mira qué bonito Me caí, ya no me accederá En la puerta de tu casa Ya no me accederá Ahora Ahora ¡No! ¡Que llore! 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 Díkase no Palígas a mí Y mi esfuerzo va Dale proyecto son dinero Suelta la vida Nuevo diimenio Park y sesa Dios Erich Sebas Merro Dice ¿Cómo quieres que te olvide? Me digas que has sido mía, me digas Aquellos que la vieron en el suburbano, levante la mano En el metrobús, en el Mexibus Díganselo para el Sabade y lo haré Y por cielo lo lloro Ya no me juraste vivir de toda la vida Mira que bonito Fiel primero en tu vida Me grita yo siempre y me voy a invitar Mira que bonito Me grita yo siempre y me voy a invitar Me digas que has sido mía, me digas Dale pareja, dale pareja Toda tu ausencia, me grita yo siempre y me voy a invitar Nunca me olvidas Porque te quiero La fiesta es testigo, bendita de mis amores La fiesta es testigo, me grita yo siempre y me voy a invitar La mano arriba, que cae Que cae, que cae, que cae, que cae, que cae Que cae, 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 que Perro rabioso, son de los centros que no hay más. ¡Echale, papá! ¡Dendíquenselo para Carlos de la que no hay más! ¡Aquí no hay más! Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Si lo vamos a cantar, la neta lo cantamos todos. ¡Aquí no hay más! ¡Dice! No importa que la gente nos indique. Perro rabioso. No importa que se burlen de los dos. ¡Suétala! No importa que quieran hacernos daño. No importa porque ahora somos dos. ¡Oh! ¡La melodía más bailada! ¡Ey! 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 ¿Cómo se llama? ¡Ea! ¡Ea! ¡La cumbia buena! ¡Ea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Millones de reproducciones, papá! ¡Viva, cabrónito, papá! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Esta cumbia la convocada A ella en la lucha le formó A ella en San Luis le está disfrutando De otras galas le está tomando ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Señoras y señores! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que nunca se le olvide la familia! ¡Que nunca se le olviden los hermanos! ¡Mucho menos los hijos! ¡Tu vida está rodeada de pobreza! ¡No tengas pena! ¡No tengas vergüenza! ¡Que lloren! 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 Soy pobre, soy pobre como tú, pero a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar. No pasa luchar, pero sé luchar, sé que solo así, luchando triunfaré, sé que solo así, luchando triunfaré. Señoras y señores, dedíquense a esta hermosa hermosa día, momento de convivir, de compartir, de recordar a la hermosa familia. ¡Suéltame la voz, la voz! Un momento de cantarlo, de disfrutarlo Soliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se suele curar Mi mamá, la mamá, la mamilla, la mamá Luchando contra un cáncer que no se suele curar Mi mamá, la mamá, la mamá En la mano del señor, uno de joven caminaba Cádiz bajó y se hizo arrepentido Luchando contra un cáncer que no se suele curar Mi mamá, la mamá, la mamá, la mamá De la que nos enteramos al oír al señor Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón No tengo la obligación de socorrerte Por más cosas que uses y por más que nos abuses La mamá, la mamá y yo tenemos que hacer Solo quien viene y vos entiendes que el deber de un padre No acaba jamás Nunca la vida El amor de padre y madre No se cansa de entregar Escúchalo papá Que deseamos para ustedes Toda la verdad Lo que nunca hemos tenido Y no se ha conseguido Y a pesar de los problemas Camino es familia Y cariño es cariño ¡Gracias!